¡Suscríbete al canal! ¡No me engané, es verdad! Ah, pues sí deberíamos intentar una ascensión, ¿no? Los delites aparecen más seguido Ascensión número uno no es para tanto Vamos para allá Este personaje, me habéis dicho que me conviene a veces Entrar en modo defensivo Ya lo sé, lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Este personaje es complicadillo Reliquia común aleatoria, elegir eliminar dos cartas Elige eliminar una carta Reliquia de jefe, no, como un oricalco No está nada mal It's not that bad Vamos por aquí Enhance Recordar, forjar Vamos a recordar Le damos la llavecita Y... Curve up Era entrar en modo defensivo ¿Y qué hacíamos en modo defensivo? Ganamos 10 de defensa Y no sé cuánto, ¿no? O sea, puedes entrar perfectamente Que no pasa nada Salas de él al final del turno, ¿verdad? Sí Este personaje era complicadillo con el rollo este de... De enlazar gemas en las cartas Y de jugar con la forma de... Con la forma esa y tal 10 de daño 10 de bloqueo Y tiene un socket Mmm... Ganas 10 de bloqueo Robas una carta Si tienes una carta en stasis Ganas 10 de bloqueo Y dos espinas momentáneas Entras en defensivo Esto es muy bueno, ¿eh? Me puedo quitar los defender con esa carta Sin problema Debería ir a por el élite Me parece muy pronto ir a por el élite No sé Bueno Ganamos uno de fuerza Vamos a ganar uno de fuerza Ganas ocho de bloqueo Y tres espinas Cinco dos veces Tienes socket Mmm... Vale, uno más de daño Y otro socket No me vale nada, tío No me vale nada, ¿eh? No me vale nada De la mano Lo bueno es que tenemos oricalco Vale, a ver Ven a tirar la habilidad Para hacerle daño No vale la pena, ¿no? Vale Modo defensivo Strike Strike Vale, perfecto ¿Le puedo matar? Siete Veintiuno de daño No le mato, gente No le mato para nada, ¿eh? Uno de vida Venga, tío Que un lucky Uno de vida, ¿sabes? Uno de vida, tío Bueno, es lo que hay E incensario Bastante bueno Poción de cultista también Orb walk Ganas dos de fuerza Tick Ganas uno de fuerza ¿Qué era? Tick Este efecto es activado Cada vez que Ah Cuando está en stasis Este efecto es activado Cada vez que el Contador de turno De esta carta Es reducido Mientras está en stasis Vale, pero para poner Esta carta en stasis Tengo que ponerla con otra, ¿no? Porque jugándola, ¿no? Volátil Cuando esta carta Deja el stasis Se agota Ah, vale Me da Ah, vale, ya entiendo Me da ambos efectos O sea, puedo jugarla Simplemente Y ganar los dos de fuerza Pero puedo ponerla en stasis Con otras cartas Ahorrarme los dos de coste Y ganar cada turno Uno de fuerza Uno de fuerza Hasta que acaba el stasis Y se agota ¿Entendéis, no? Esto es muy bueno, ¿eh? Bueno, voy a llevar esto Vale, voy entendiendo Mis panas Eh, no me hace falta bloqueo Bueno, puedo ponerme dos de bloqueo O simplemente Seis Me como cinco ¿Ves? Puedes jugarla Darte dos de fuerza O simplemente ponértela en stasis De alguna manera Bien Escudo esférico, ¿no? Por dos turnos El bloqueo no se remueve Al principio del turno Ganas quince Entras en modo defensa Uy, qué bueno, ¿no? Lástima que cueste tanto A ver el coste Por tres turnos No está nada mal, ¿eh? Ganas uno de estrés Añades un poder a tu carta Cuesta uno menos Me gusta eso Debería curarme, ¿verdad? Un cofre gordo Mano momificada Cuando juguemos un poder Nice Puesto que irá por poderes La concha Acabamos el turno Vamos ganando fuerza A la concha La vamos a reventar Vale Una destreza Nos da un poder Cuando salimos Del modo defensivo Ganamos Tres de fuerza Momentánea Vale, al salir Ganó tres, ¿no? Boom Boom, 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 boom Mmm 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 Vale, pero cuando entras En modo defensivo Con la carta No te da bloqueo, ¿no? Ahora, si juego cartas Gano bloqueo Lo problema es que si juego cartas No saco loricalco Pero bueno, si juego tres cartas Me defenderé de todo, ¿no? Qué buena soy Qué buena soy Vale Me defiende de casi todo Pero le puedo pegar bastante Igual me tengo que haber guardado La poción del cultista Para el boss Pero bueno Bien Abanico Poción de bloqueo Tío de ameje y más Ganas dos huecos de stasis Pero no tengo cartas de stasis Haces cuatro de daño Cuatro veces Se puede gradear Todas las veces que quieres ¿What? Esto es muy bueno, ¿no? Diez de daño El daño es incrementado Por cada una de las gemas Que tengas en dos tus sockets No me está viniendo Ni una gema, ¿eh? No me está viniendo Ni una gema, tío Dos slots de stasis No me hace falta, yo creo Pero esto De mejorar la infinita vez Me voy a llevar Mira Wow, 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 wow Vale, voy a intentar quitarme strikes Poción antigua Reprogramar Ah no, preprogramar Mirar tus cuatro cartas De tu pila de robo Puedes escoger una de ellas Y ponerla en stasis Coño, una gema, tío Esto es muy bueno Es que puedo ponerme esto En stasis Vale, forjar Preprogramar Quiero Ponerme esa en stasis Y voy a por tres eventos Vale, ganar el fragmento este O ganar las alas La estatua de las alas rotas Ah, vale Cuando me salga un cacu Se la lleva A ver si veo cada turno Te añade un crystal shift A tu mano Pero es que no quiero perder Tanta vida, tío Me voy a llevar esto, eh No, no quiero Ganar rapsodico Minimpeak ¿Qué es eso? Una gema ¿Qué es esto, gente? ¿Puedes minar dos gemas? En sitios de descanso Hasta tres veces ¡Wow! Minar Perder el pico Perder seis de vida Seis de vida Cómo mola, coño Vale, creo que ya está ¡Cómo mola el evento de la mina! Vale, tenemos gemas Que habrá que encarzarlas Evidentemente Uno de destreza Vale Vamos a mirar Vale, ponemos esta en stasis Cinco de daño X veces, ¿no? Esto no puedo jugarlo ahora O sea, puedo Pero no hace nada Ganarme una destreza momentánea No vale de nada ¿Qué hace esto? Robas una carta Ganas de destreza Mientras estás en forma defensiva Vale Voy entendiendo mejor a los personajes Bastante mejor Onise Gema Esta es rara Ganas un artefacto Pierdes dos de vida No está nada mal En verdad Pero me interesa ganarlo ahora Bueno, es lo mismo Jugar esto Que jugar orical Cosas Entonces, esto reduce Y me da uno de fuerza ¿Lo entendéis, no? Lo del stasis Esa carta Vale En forma defensiva Cada vez que juego una carta Gano ocho Más dos Mola Y esta me vendrá A la mano Vale En el siguiente turno Me venía a la mano ¿No? Cuando se acaba el stasis Repulsor Agota la primera carta Status o curse Que robes Ah, vale Escudo temporal Robas una carta Si tienes en stasis Tengo que poner Tengo que engarsar Las gemas Necesito una hoguera Para poder hacer eso Y no tengo hogueras 9 daño Acelerar Coloca esta carta En stasis 10 de daño A un enemigo al azar Por cada tick Wow Vale Lo que necesito es A ver A ver A ver Piensa Gerir Piensa Bueno No quiero comer tanto daño Tío 7 y 7 son 14 Vale No quiero ir a por este bobo Que se va a poner defensa Uff Igual escapa Con mis almas Ah no No me roba nada Es verdad Roba dinero Y yo no tengo dinero Strike Strike Y da igual Se va a escapar Ah no Se va a escapar Que va si pongo una de coste cero Ah vale Están estas 6 igualmente No intenta escapar Haz 14 daño Y en forma defensiva Afecta a todos Amatista Todos los enemigos Pierendos de fuerza este turno Muy buena Muy muy buena Uff Tiene bar ya Oricalco Joder Pero este tío es muy guarro Tengo licensario Perfecto Vale Pues te comes esto De hecho voy a tirar Marcefacto Para que no me meta vulnerable Bueno no De un poco igual ¿No? Metalizar Joder A ver Bien Eh Ganamos una destreza Sí Gana 3 espinas Cuando estás en modo defensivo Muy buena Rayo refractor Bien Tenemos carta de artefacto Y carta de bloqueo Eh todavía Vale Vamos a robar carta 21 de daño 1 de estresa momentánea Muy bueno Los enemigos Pierendos de fuerza Muy bueno Curl Tenía que haber puesto Un curl Up primero Bueno me defiendo De todo Pero si me pongo Primero en esta forma Gano 2 de defensa Por cada carta Que juegue Tío He perdido Uno de daño Lo bobo Vale Si por 2 son 12 Ok Uno más de fuerza ¿No? Yes Uno de destreza Momentánea Tiene demasiada vida Tío Los bosses 30 Dame el defender programado Joder Es que tiene oricalco Y metalizar Tío Igual no paso De aquí Igual no paso Este combate Gente Contra defensa Vale 8 Voy a tomarme esto Bueno tengo el onis Artefacto Para que no me pegue a esto ¿Sabes? Ah vale Perfecto Absorbo el vulnerable Para que no me destruya La cara Bueno tenemos No 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 Primero esto Primero forma defensiva Coño Bien Forma defensiva Primero siempre Vale Pierde fuerza Crack Vamos a preprogramar Dame Dame un defender De nuevo Lo he vuelto a ser El revés Vale no importa Me defiendo bien Me defiendo bien 30 de daño Puedo aguantar Esos 30 Sí verdad Me ha matado Me ha matado de una Tío Me ha matado de una No me jodas De hecho Me quedé en 30 De vida justo 30 de vida justo Me estaba gustando Esta run Me estaba gustando Mucho Tío Vamos a ver Intentar Qué difíciles son Los bosses Son durísimos Los tíos estos Los bosses Los héroes Son durísimos Pero durísimos A ver Tres pociones al azar Carti agrégala Tres pociones ¿Esto qué es? Acerrar todas las cartas En extasis Bueno no está mal Me gusta este camino Hay un montón de hogueras Vale me llegó la llave Eso es lo primero Es uno de fuerza gratis Moneda antigua 300 de oro Bueno no serán 300 de oro Son 300 almas Vale 300 almas está muy bien Forma defensiva Strike Strike Tengo que tener en cuenta También esto El buffo Bueno El buffo Del daño recibido Si quiero utilizarla A mi favor ¿Sabes? Bien Un crystal shift a la mano Cuatro de daño Agota Diez de daño Y este daño es incrementado Por todas las gemas Vale Debería empezar a meter gemas Voy a ponerlo aquí Eh... Muerto Strike Bien Los pibos estos son más malos Es el primer enemigo del juego Prácticamente Bien Spiked energy drink Eh... What? Esto no es de este personaje Eh... Le cambia el coste A las dos cartas más caras De mi mano Vale 14 de daño Y la fuerza afecta A esto Dos veces Not bad Not bad Planificar Coloca las dos cartas De tu pila de robo En stasis Esto es muy bueno Eh... Harden A 10 de daño Voy a llevar el planning El planning me parece Bastante bueno Aquí podemos romper esto Uno de fuerza Puedo meter socket En el twin slam Creo que lo voy a hacer Esto Aquí De hecho voy a forjar El planning El twin slam Le da otro Más daño Curve up Le podemos meter un socket O mejora los defender Mejora los defender Siempre es worth Vale Voy a ir mejorando Los defender Yo creo 11 de daño Defender Defender Vale Curl Vamos en stasis Vale No está nada mal Curl Curl de nuevo Pum Pum Bien Armad protocol Ganas 4 de bloqueo Al final de cada turno Mientras estás en forma defensiva Clon Escojo una carta Coloca una copia De esa carta En stasis Wow Ganas 5 de bloqueo Y coloca una carta De tu pila de descarte En stasis Esto es muy bueno El recobar Es bastante bueno La bota La llave de zafiro Que hacía Me aumentaba la vida Máxima No voy a verme La llave de zafiro De hecho voy a romperla Vale Y aquí podemos Forjar el recover Por ejemplo No está mal Es muy bueno El recover Vale Puedo hacer esto Por ejemplo Pum Tirar recover Por el land stasis Para jugarla gratis El stasis Siempre son dos turnos Siempre Vale Curl Lo primero Dos cartas arriba En stasis Atacamos Y defendemos Forma defensiva Siempre lo primero Siempre Siempre Siete daño gratis De hecho podemos jugarlo en stasis Ganando bloqueo Bien Tenemos un daño gratis aquí Más stasis Curl Opa Tengo que jugarlo primero Pero bueno No pasa nada Un desorientado en stasis Bueno pues strike 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 Defend Vanificar Recover Y esto Mano curve Op Lo juego al revés Que parecido le estoy metiendo a este elite Bien El akabeco Tu miro ataque en cada combate Hace ocho más de daño Ganas diez de bloqueo Y entras en modo defensivo Esto está muy bien Creo que mejor que la energía Otra gema de shift Hace diez de daño Y luego coloca Coloca la carta Esta carta en stasis Y por cada tick Robo una carta Meh 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 Bueno No está mal En verdad Pero creo que prefiero esto La gema fragmentada De hecho puedo mejorarme esto Y meterle la otra ¿Sabes? Eh, eh, eh Ah no No me deja Bueno Fundo fundido Los ataques estarán mejorados Ganamos cien almas Vamos a la tienda Vale Stasis Recover Y strike Botón del pánico Dos por cinco diez Vale Cur Va a ser lo primero Hay que bajarle esa defensa Ahora me va a robar almas Entonces strike La recuperamos Strike Bueno, mira Le hemos quitado casi cien de vida Eh, no está nada mal Casi cien de vida Está muy bien Tenemos un montón de almas Ahora para comerciar Vale El tuxteno Esto es dios, eh El omamori también ¿Me puedo llevar ambas cosas? Creo que me puedo llevar ambas No, no No puedo Este juego está hecho Para que no te puedas llevar ambas cosas Seguro Siento Un momento 144 Más 2, 8, 9 4, 33 Ah, me puedo llevar ambas cosas Me puedo llevar ambas cosas Esto es muy bueno, eh Esto también es buena La que tenemos ya Coloca esta carta en Stasis Y por cada tick ganas 12 de bloqueo Y uno de fuerza ¡Oh! Papito ¡Madre! Por cada tick ganamos 12 de bloqueo Y uno de fuerza Esto es sumamente bueno, tío A ver, el tuxteno me lo voy a llevar, ¿vale? Y quizá paso del omamori Aunque el omamori es bueno para los eventos, eh Los eventos estos que te meten maldiciones en el mazo y tal Me lo voy a llevar Ganas 2 gemas random Traspen una carta 2 gemas random Citrino Ganas 1 de energía extra Muy buena, eh Muy buena Un crystal chief 13 de daño Ah, claro Por el acaboco El acaboco, perdón 15 Pues tenemos que matar a este 4 y 4 son 8 8 y 9 es 17 Podemos matarle 7 y 5 son 12 No Ah, sí, puedo matarle Maravilloso, tío Maravilloso, maravilloso Qué bueno el tuxteno Ah, y un Onix Qué bien Eh, Kur Por supuesto Hay que matar al bobo este 8 y 4 son 12 Vale, me defiendo de todo Try, recover Que podemos poner el Twin Slam, por ejemplo Planificar Y nos defendemos Vale Orbes flotantes Al principio de tu turno Añades un Orb Slam A tu mano Bueno Haces 12 de daño Y coloca el siguiente ataque Que no se agote O habilidad Con este turno en Stasis Oh Esto es bueno, ¿no? Vale Quervot A ver Quervot, Quervot, Quervot Que me caes un poquito mal Citrino Primero, Kur Vale Podemos hacer esto Y esto lo pondremos en Stasis Ganamos un Crystal Chief De hecho, puedo hacer esto otra vez Jugar esto Citrino Strike Vale Vale, Kur Strike Tío, me está gustando muchísimo este personaje Muchísimo Lo nuevo De nuevo Espérate ¿Podemos entrar en Kur? No, no Vale Planning Rerruta Con Twin Slam De nuevo en Stasis Esto 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 Y defender Vale Entramos en modo Kur En modo defensivo Mejor Ok Kur otra vez Esto no me hace falta ¿No? Me va a hacer un montón de daño Me va a hacer 6 y 6 son 12 32 Vale, entro en modo defensivo Para, 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 bam Para, para, bam Vale, vamos a hacer Rerruta Con Strike Vale, me está molando muchísimo este personaje Gente Muchísimo Vale Vale, voy a hacer un Twin Slam Recuperarla 18 de defensa Hola ¿De qué vas con 18 de defensa? Muerte Crack Buenísima Vale, Speed Boost Acelera 3 veces Acelera 3 veces por 0, eh Campo de Stasis Gana 6 de bloqueo Y coloca esta carta en Stasis Uh Esto es buenísimo Cuando des el modo defensivo Ganas 3 de fuerza momentánea Entras en modo defensivo Me va a llevar esto Muy buena carta de defensa, eh Gargantilla de terciopelo Con, con el poder que tenemos O sea, con, perdón Con la cantidad de cartas que podemos jugar por turno No sé yo, eh Cuando nos vienen cartas con Stasis Voy a jugar a gargantilla de pelo Creo que no ha sido la mejor idea Pero bueno Creo que puedo llegar a jugar más de 6 cartas Hay menos de... O sea, 6 cartas Necesito ahora Hogueras Doble élite A ver, también puedo elegir, ¿no? Por la derecha hay un montón de hogueras Y hay tienda también Y bastantes eventos Me gusta la derecha Me gusta mucho el camino a la derecha Me gusta el camino a la derecha Creo que lo voy a tomar Vale, enhance Vamos a poner Citrino En el planning ¿Vale? Y el Crystal Shift Aquí Eso nos va a afectar Para esto Para la gargantilla Pero bueno Un socket Otro socket Otro socket Por aquí Vamos a abrirle socket Por si acaso Hay que buscar gemas ¿No? Vale Pues entonces hay que hacer Planificar Una Ah Tengo ya El Stasis lleno Error Uf, esto con las espinas Se mueren solos, ¿eh? Con las espinas Se mueren solitos Vale Esto le pego dos veces Por lo cual puedo tirar al suelo Cualquiera de ellos Voy a tirar este Que es el que más vida tiene Ahora con las espinas Se mueren, ¿eh? Uf, tío La gargantilla terciopelo Creo que ha sido una mala idea Me estoy arrepintiendo Gente La gargantilla terciopelo ¿Ves? Mira todas las cartas Que tengo ahora Me estoy arrepintiendo La gargantilla Sí Me estoy un poquito arrepintiendo Vale, no ha ido nada mal Otra gema Que aplica vulnerable a todos Eh No me gusta Haces 13 Ganas 13 Haces 6 de año Ganas 1 Si tienes cartas en Stasis Esto creo que me va a venir muy bien, ¿eh? Tengo muchas cartas en Stasis Constantemente Vale, curro ¿Cómo hacemos esto? Pues nada Habrá que pegarle Este es el que nos mete la red Pero este es el que nos mete las heridas Este es el último que hay que pegarle Yo creo La cual hay que pegarle primero, gente Habrá que matar a este, ¿no? Putas heridas, tío Vale, esto hay que ponerlo aquí En Stasis 2, 6, 7 Son 19 Vale ¿Ves? Nos pone lo de no poder atacar Un artefacto ¡Oh, qué bien! Solo comemos uno de daño con el Tuxteno No puedo atacar No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada Eh... Temporary Strike, supongo Vale No me la pone en Stasis Me la tira directamente aquí No importa El Temporary Strike Gano energía constantemente, ¿eh? Pues siempre tengo cartas en Stasis, tío Me ha gustado mucho esa carta Creo que ha sido una muy buena decisión El Temporary Strike Vale, puedo hacer Reroute Ay, no tengo cartas de ataque No puedo hacer Reroute No me vale para nada Bueno, para hacer daño, nada más Recover Con Twinslam Vamos a defender y defender Entramos en defensa, ¿eh? Y lo mitigo Con el Tuxteno Ah, no, no entro porque lo mitigo Vale, pues Kur No puedo pegarle Pero se morirán solos, espero ¿Qué pasa si utilizo la acelerar? ¿Me las manda a la mano? ¿Puedo matarle? Ah, da igual Perfecto, ha salido muy bien He ganado la defensa por haber entrado en modo este Pues... Stasis Temporary Strike Twin Planning Shift y Shift Strike a lo mejor Así ha más daño Bueno, pues Reroute con Strike Y está muerto ¡Un Varcha! Let's go Pusión de terror Rubip Una fuerza momentánea No está nada mal, ¿eh? Ojo 10 de daño El daño incrementado en 2 Por cada gema Que tenga en todos mis sockets Por lo cual sería 2 4 6 ¿No? Haría 16 Ah, pero un solo enemigo, ¿no? No es gran cosa Va a llevar un socket de fuerza Un socket de fuerza está bien Vale, eso está guay Me gusta mucho esta carta, ¿eh? El Static Field está muy bien Planning Y nada Defendemos Hay que hacer curl Vale, fuera armadura de placas Stasis otra vez Temporary Strike Lo juego un poquito al revés Pero bueno Esto Esto Me voy a reventar Le he pegado, ¿eh? Lo hemos reventado ¡A la embotellada! ¡Uf! Un seguro de vida, ¿eh? A 15 de daño Y coloca esta carta en Stasis Esto es muy bueno ahora, ¿eh? Y esto es muy bueno también En modo defensivo Tenemos 3 de fuerza En modo defensivo Tenemos 3 de fuerza, tío Eso es muy bueno, ¿eh? Aunque el Chair Score Es muy bueno también Porque vamos a tener Muchas cartas en Stasis Constantemente Eh... 200 almas Eteria Injugable Cuando robas Añade una carta Eteria ¿Cómo? ¿What? Esto es una mierda Dice Eterio Injugable ¿Vale? No se puede jugar Es Eteria Pero no se puede jugar Dices Cuando robas No, cuando la robas A ella Le añade Eterio A todas las cartas En tu mano A cambio de 200 almas Va a llevar esto, ¿eh? Ah, tenía el Omamori Bueno, pero es que es mejor Esto está mejor, ¿verdad? Vale No me acordé que tenía el Omamori Tío Eh, podría haber llevado 200 almas aquí con este Pero bueno Mala decisión por mi parte Eh... No me hace falta el Kur Bueno, puedo jugar igualmente Planning Strike Defend Vale, pues Esto Con esto Strike Strike Ok Temporary Strike Ah, tenía que haber jugado esto primero Tenía que haber jugado esto primero Heri, el coño Qué malo eres, joder Vale, no tengo nada en Stasis, ¿no? Ah, sí, sí Nueve Vale, le he quitado ciento y pico, ¿eh? Cada vez le quito más Not bad Aunque tengo muy pocas almas Me da para llevarme Me da para duplicar una carta O la punta de pluma Que es muy buena ¿Cómo? Hace siete daños Y coloca una Sentry Wave Plus En Stasis ¿Qué es una Sentry Wave Plus? Ah, es... Perdón, de al lado Que aplica un débil A todos los enemigos Robas una carta Y coloca una Sentry Beam En Stasis ¡Wow! Se van ciclando uno a otra No está nada mal, ¿eh? Uh, ¿Foto Charge Core? Hmm ¿Puedo duplicar algo? ¿Algo que me gustaría que me gustase duplicar? ¿Me puedo duplicar alguna carta? Si me duplico el Twin Slam ¿Me lo duplica con gemas? Podría duplicar el rubí Y ponerlo uno aquí Y otro aquí Pero creo que no vale la pena Me renta más quitarme cosas Me renta más quitarme esto, por ejemplo Y... Y ya Una pera Diez más de vida Está bien Joguera Vale Voy a poner el rubí En el Status Field Porque como la spameo mucho Y el Onix Me renta a poner el Onix Por ejemplo, aquí Perdería solo uno de vida Con el Onix, ¿eh? Voy a ponerlo ¿Por qué no? Voy a poner el Planning Para abrir otro hueco O en el Cur Voy a abrir otro hueco este Vale Entonces puedo hacer aquí Vale Buen turno, ¿no, verdad? Muy, muy buen turno Puedo hacer Rerud Con Temporary Strike Te guste, ¿no? El Core Vale Muy bueno Static Field Espérate, Cur Vale Creo que está muy bien 12 por 3, 36 Podría ser Rerud Podría ser Rerud A ver, ¿tele puedo llegar a matar? A ver 11 y 6 17 Que va No le mato ni borracho, gente Y me puedo comer Una hostia bastante importante Pero tampoco tengo Para defenderme tanto, ¿no? Son 36 Y si acelero esto Si las acelero Puedo jugarla de nuevo 1, 2, 3, 4 ¿Le puedo matar? 6 y 6 son 12 2, 6 y 6 No le mato, tío No le mato, gente Tendré que jugar todo defensa Vale Una pena Bueno Lo juego lo mejor que he podido, ¿eh? Lo juego lo mejor que he podido Ese turno, creo Mira, Cornamusa 14 de bloqueo No está mal 11 de daño Acelera Socket Prismatic Beam Tiene 3 huecos 5 de daño por cada gema En esta carta 4 bloqueo por cada gema En esta carta No me gusta nada Voy por aquí Voy a descansar Gano 8 de vida A cambio una recompensa Entrar en la tienda Mejorar 2 cartas aleatorias Elimino una carta Elimino una carta Y mejoro una carta aleatoria ¿Mejoramos 2 cartas aleatorias? O eliminamos y mejoramos Yo creo que es mejor Eliminar y mejorar, ¿eh? Me quito los strikes Porque, a ver En cuanto a daño ¿Qué tengo? Tengo Temporary Strike Tengo Charge Core Tengo Twin Slam Reroute Son mucho mejores Vale Me he mejorado Un de esos Está bien Mejorar en defender Siempre es war, gente Vale Cur Planning Recover Todo defensa Tenemos el Temporary Strike Strike Static Field ¿Qué se ha comido el artefacto? No me di cuenta Vale Vamos a hacer Reroute Con Charge Core Temporary Strike Twin Slam Strike Shift Ah, lo de momentáneo, ¿no? Que gano la fuerza infinito Ah, vaya combo Vaya combo Quitamos lo del momentáneo Y la ganamos infinito Con el artefacto del Del Temporary Strike Hostia Me encanta este personaje Me está gustando un montón Vale Reroute Ok Full fuerza, ¿eh? Este se va a ir, ¿no? Ah, no, mentira Era el run anterior Que teníamos la máscara esa Vale, pues planificar Ah, casi la matamos Casi Vale, pues entonces habrá que hacer Temporary Strike Espérate Tenemos algo Ah, tenemos esto lleno Coño Javier, eres tonto ¿Veis? Mira Esto lo voy a ganar Infinito Se lo come, ¿ves? Gano la fuerza infinita Como mola, tío Vale, pues Reroute Con esto Y nos defendemos Vale, solo queda uno Entonces hay que hacer Temporary Strike Clean Slam Shift, shift Strike Y... Esto Yo que sé Esto mismo Me como algo de daño No pasa nada Bastante guay, tío Este personaje Poción de regeneración Muy buen Muy bien la poción de regeneración Añade un Crystal War Que me da 3 de bloqueo Nada, no quiero Voy a tomarme la poti Esto va a ser un combate Más o menos largo Yo creo Vamos a hacer Reroute Con el Kakú Y lo traemos de vuelta Vale, pues Eh... Stasis Field Strike Curve Esto no hace falta Vale, pues hay que hacer Primero Rubi Para ganar la fuerza Temporal Twin Rerruta con Charge Core Y me voy a defender De uno al menos Stasis Me quiere pegar De mucho, eh Au Perfecto Vamos a ver Murfing, chavales Eh... Innato Coloco una carta Random De mi pila De robo En Stasis Hace 7 de daño Gano 7 de bloqueo Está muy bien Está muy bien Además es innata Y el rayito ese Qué guapo Vale, pues podemos hacer Recover No, Recover No hace falta Ahora sí Cur Crystal Crystal Vale, buen turno Estasis Field 100% Mmm... Agotada Porque no tenía para... No tenía hueco de Stasis Tener más huecos de Stasis Mola, tío Molaría Vale, Rubí Lo primero Temporal Rerruta con este Planificamos No ¿Cómo? ¿Podemos matarle? Temporal En Sir se va a caer esa vida No te creo Tiene que jugar eso primero Ah, vale Eh, coloca esta carta En Stasis Cuando una carta Vaya a dejar el Stasis Hace 20 años A todos los enemigos What? Refracted Beam Más uno Ah, este es el que hacía daño A todo Nah, no me gusta nada No me gusta nada La verdad Vale La Vigilante Empieza con forma de agua Y un Strike, ¿no? Yo voy a empezar con Orbeam Vale, tenemos que una Slande primera Stasis Strike Que va a ser bloqueo y bloqueo Va, vaya mierda turno, ¿no? ¿Ahora qué me vas a hacer? 10 de daño Vale, pues yo me juego un Rubí Lo primero Te parto un poquito la cara Esto no me hace falta jugarlo ¿Cuánto me tengo que bloquear? 10 Parram, parram, parram Parram, parram Parram, parram Pom, pom, pom Voy a jugarlas Para que se agoten Nada más, ¿vale? Vale Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí Aquí voy a comer mucho daño Da igual Da igual porque tal Es para ganar Defensa nada más Vale, entramos en Kur Stasis Vale Rubí Temporal Continua Slam Recover Continua Slam Me quedan dos cartas Que jugar Voy a tirar Strike Que hace más daño Pero es que quiero que se agoten ¿Vale? Que si no las voy robando Vale, Kur Stasis Vale Buen turno este Joder Cuánta defensa gana Maldito este ¿Cuánto me va a hacer? 16 o así Bueno, cada vez voy ganando Más y más fuerza Voy ganando cada vez Más y más y más Y más fuerza Tío Grande Vale 14 Me va a hacer 36 36 más el reloj 39 Vale, esto es lo que he podido ponerme Vale, rubí Planificar Que podemos recuperar El rubí Esperate que igual ha cagado Bueno, tengo el lado embotellado 25 Más 8 33 33 Más 3 36 Me pongo en 36 Uh, creo que me dejo a 1, ¿no? Ah, tengo el Tuxtenos Es verdad Uf, casi la cago Que flipas Casi la cago Que flipas, ¿eh? ¿Puedo ganar este combate ya? Sí Bien Bien Uf, casi la cago, gente Poción temporal Acerrar todas las cartas en Stasis Vale Un Onix ¿Otro Onix? No Stasis Strike Así se daño Coloca esta carta en Stasis Escudo esférico Por dos turnos Bloquea ¿Cómo? El bloqueo no se remueve El principio Gana 15 Bloqueo Esto puede estar muy bien, ¿eh? Sosu Mmm Mmm Estrella negra No me gusta ninguna de los dos Vale ¿Qué puedo engarzar? El rubí Vale Y puedo forjar El campo esférico este Por tres turnos No pierdo el bloqueo Vale Curl Mantengo todo el bloqueo Durante tres turnos Muy bien, ¿eh? Tiempo de Strike Voy a aprovechar y pegarle a este Realmente Voy a apagar el aire Tengo frío ya Vale Uno muerto Root Strike No No Pierdo un defender plus O pierdo el charge El core plus O me quito el defender plus Tenemos un mazo pequeñito, ¿eh? Pero me gusta mucho el mazo que tenemos Qué bueno es el orbín, ¿no? Una carta en Stasis 17 17 daño porque tenemos el akabeco Bloqueo Bastante OP, la verdad Bastante OP Lo que pasa es que ya tengo que tener en consideración tantas cosas Que me cuesta un montón visualizar el combo, ¿sabes? Vulnerable a todo No, reroute tampoco Vale, remover una carta con socket Ganas esa gema, ¿no? Destruye todas las gemas en las cartas con sockets No, no, no Remueve una carta Ganas una carta Pues esto me lo voy a llevar Qué buena ¿Y cuál me ha dado? La del Crystal Chief Ah, que puedo hacerlo todo Puedo remover una carta con gema Nada, todas están bien Hay que mejorar el curve Para abrir un hueco Y meter esa carta Mejorar dos ataques El strike Nada más que nos quedaba por ahí Recibo una recompensa basada en tu ofrenda Pierdes en 50 almas Y te curas 10 Ah, no, gano 10 de vida máxima ¿Qué puedo dar? Puedo dar un defender pocho de esto, ¿no? Sí No me va a dar nada Pero así me lo quito No estoy aprovechando la Estrella Negra Lo sé Podría haber ido por este élite Pero, uff A ver, vamos a hacer Orbeam Primero Stasis Esto también 25 Venga, crack A ver, curve Esto con Charge Core Strike Esto no me vale nada Pero menos gano dos de defensa Demasiadas cartas en la mano Temporal Vale, gano uno de fuerza Vaya lío de combo tengo en la mano Te lo juro ¿Puedo hacer Recover o Planning? Puedo hacer Recover del Strike mismo ¿Sabes? Vale, esto Con esto Con esto 8 por 3 son 24 Pues nada Defensa Voy a comer algo de daño Strike El Strike mismo Ganó muchísima defensa Y fuerza y tal Porque Con esto ganamos la fuerza Lo que no tengo No tengo lo otro Para ganar Que sea infinita Vamos A ver ¿Qué vamos a hacer aquí, gente? Porque me voy a pegar 31 Vale, esto es seguro Ganamos la fuerza Reroute Con esto Mira todos los Crystal Chiefs Que tengo, tío Eso me ha dolido Eso me ha dolido 14 por 5 Tengo que matarle ahora O estoy muerto Vale Incinerar Time Capacitor 3 en los Testasis Dámelo, papá Vale ¿Podemos ir a Loguera O podemos ir a Lelite? Es que Lelite, tío Vale, sí Me da dos Reliquias Pero Prefiero Loguera, la verdad De hecho, me voy a curar en Loguera Vamos a meter el Crystal Chief En lo que nos queda Que es aquí Y nos vamos a curar Nos ponemos a tope Nah Bueno, Orbeen aquí Seguro Temporal Strike Le matamos Perfecto Es Dios esa carta, eh Dios Me cuesta un montón Ver los combos, tíos Un Capacitor Increíble Mira todas las cartas En Stasis Claro, esto es una putada Para esto, eh Para Gargantilla Es una putada Para Gargantilla Porque podría jugar Muchas más cartas Cada turno Esto es muy bueno, eh Curar todos mis PV's A cambio de perder Trece de vida máxima Perder todas las almas A cambio de ganar Trece de vida máxima Y curarme a full ¿Hay tienda? No, no hay más tienda Así que Vale Bueno, puede salir tienda En el último interrogante Lo dudo La verdad Honestamente Lo dudo Vale Planificar Stasis Hay que aguantar Tres turnos más Vamos a poner esto Pam, pam, pam Ah, me quedé sin energía Coño Ahora mismo Ahora mismo en el mazo Tengo Tengo 11 cartas En el mazo De verdad Vale Piercing Vale Esto seguro Desbloqueo todo Bien Ganamos Zafiro Entras en modo defensivo No está mal Es que lo sabía Y dije Seguro que lo último Es una tienda De en serio Tío De verdad Es que de verdad Tío Lo podría matar Lo dudo un poco Pero estaría muy bien Poder matarle Tío Le tenía que dar 120 En dos turnos Es demasiado Nah Nah, no puedo Matarle 400 de vida Es muchísimo Tío Nah, no puedo Matarle Bueno, pero lo he dejado Muy tocado Lo he dejado Súper tocado Se pira con 49 Que cabrón Bueno, me da para comprar Algo en descuento Nada en descuento Nada en descuento Alguna poción Hombre, baja de entropía Puede estar muy bien Ah, pero no me da Cuño Bueno, pues me da para esto Que es mucho mejor Que lo que tenía Ay, este boss Es un asco Tío 7 por 3 32 15 No, el parásito No, no me pongas el parásito No, no me pongas el parásito No me pongas el parásito No me pongas el parásito Bueno, tengo esto ¿Esto lo absorberá? Ah El Omamori Gracias Gracias, tío Grande Omamori Coño Vale, vamos a recuperar esto Ya está Grande El Omamori Joder Vale, vamos a hacer Rerute Con esto 15 Vale, podemos aguantar Esos 15 Y vamos a poner esto Vale Todas las cartas en Stasis, tío Qué barbaridad 48 No, gracias 15 22 15 15 está bien Vale 15 te lo aguanto 15 te lo hace 10 por 3 30 Vale, tenemos aquí El Temporal Strike Artefacto 10 por 3 10 por 3 Otra vez 15 Vale Pues 28 Podemos matarle Con 28 Nope 10 por 3 30 22 Mucho mejor Muchísimo mejor Muchísimo mejor ¿Cuánto tienes? 25 de vida Pues esto Y esto Y esto Y esto ¿What? Se va a quedar ¿What? No te lo No te creo No te puedo creer Que se va a quedar Uno de vida No te lo puedo creer No te lo creo Huevón Bueno, espérate Podría haber hecho esto Pero no me queda Guau Acabo de liar La pardísima aquí, eh Podría haber sacado El Strike antes Dios Acabo de tirar dos potis A la basura Por no jugarlo bien Mira, otro Beam O el Beam Que mal jugué ese turno, eh Ese turno final Lo jugué fatal Romper armadura Bien Ah, el Zafiro, ¿no? Al principio del combate Final Bueno, el combate final Beyond Es el tercer acto Que es este Me da una carta especial Estas dos Para romper la armadura Vale, pues Orbeam Orbeam Rerute Con esto Le quitamos Toda la Bien, perfecto Le hemos quitado La aguja de hilo, eh Y esto no vale de nada Así que Para adelante Vale Vamos a entrar en modo defensivo Vamos a entrar en modo defensivo Vamos a hacer un Recover Sí, recover puede estar bien Con piercing height Esto Un crystal shift Y ya Y ya Tomes daño tú solito Crack Vale Capacitor Vaya combate más duro ¿No? 18 de daño Me quiere hacer Tengo para romper la armadura Cuando tenga mucho Es que tiene Tiene demasiada, eh Vale ¿Qué le puedo hacer? Le puedo tirar esto Es que se pone demasiado ¿Qué cojones? Se pone demasiada armadura, tío Y encima cuando gana armadura Me hace daño Por el Juggernaut ¿Y se va a poner otro Juggernaut? Yo creo que se fumaron un poco Un porro, ¿no? Con este Con estos bosses Cada vez que se pone armadura Me hace 10 de daño Se fumaron un porro Que se va a poner barricada Nah, nah, nah Se han fumado un porro Que flipas, tío Con estos bosses, eh Que me está enfadando, tío Vale, va a ganar defensa y defensa A ver que si reroute Con esto Vale, ahí le he podido hacer daño 19 Al momento Armadura teérea Joder Fuerza momentánea Vale, yo creo que le puedo llegar a ganar, eh Vale, tiene muchísima armadura ahora Se va a poner muro de llamas Vale, muro de llamas Ahora no me conviene atacarle Me conviene ganar defensa Y ya está Dios, 35 defensa, tío Hijo de puta Vale, planning Espera un momento Temporary strike primero Para ganar el artefacto Fuerza permanente 34 de daño Me va a hacer Dios La hostia que me ha dado Aún tengo helada, ¿vale? Es que me está jodiendo la gargantilla, tío No vuelvo a coger la puta gargantilla en mi vida No la vuelvo a coger Os lo juro No vuelvo a coger ese objeto Me ha saltado la helada ya, eh Me ha saltado la embotellada ya 29 defensa ¿Puedo llegar a matarle ahora? Madre de Dios Lo que me ha costado, eh Se han fumado un porro Haciendo estos voces Madre de Jesucristo Bueno, pues nos lo pasamos, gente La ascensión 2 Y hemos desbloqueado El ámbar Que me da acelerar Acelerar Jesucristo Cañón de gemas Agota todas las gemas y cartas Con gemas Que están en tu mano Hace 15 daños A un enemigo al azar Por cada gema De esas cartas Madre mía Encontrar gemas Al final del combate Puedes escoger Entre una gema común Y añadirla a tu deck Coño Muy bueno, tío Muy buenas Muy buenas cartas Bastante OP, eh Vamos volando ¿Cuál es el siguiente ascensión? Los enemigos normales Son más letales Vale Me imagino que los niveles De ascensión serán iguales Que en el Slay normal, ¿no? Pero bueno, gente Brutal Espero que os haya gustado Creo que me he desenvuelto Mucho mejor con el personaje Se me nota, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chau 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 Gracias.